Oh, Dios mío, Señor, seré matada de tu pueblo Y en mi corazón, Jesús, Dios mío, Señor, Dios mío A todos los pecados, que vivieran como tentaciones Y en mi corazón, Jesús, Dios mío, Señor, Dios mío Cómo te majores en la palabra Y en mi corazón, Jesús, Dios mío Cómo te majores en la palabra Gracias por ver el video.